Una situación crítica se presentó este martes en el casco urbano del municipio de Candelaria en el sur del departamento del Atlántico. La comunidad enardecida empezó a lanzar piedras contra la estación de policía y la alcaldía porque supuestamente unos policías golpearon a un joven quien había retenido hasta el punto que perdiera la vida. Esto originó una azonada en la población que se enfrentó a la policía. Incluso se ve en videos que circulan por redes sociales como uniformados realizaron disparos contra pobladores del municipio y esto a su vez lanzaron piedras. Del joven muerto se conoció que era conocido como Pachungo y fue llevado al hospital donde se confirmó su muerte. Ante los graves hechos violentos, la alcaldía de Candelaria anunció que se adelantarán las investigaciones pertinentes para esclarecer lo que ocurrió y anunció toque de queda en la cabecera municipal desde la 1 de la tarde desde este martes hasta la 1 de la tarde del próximo viernes 14 de abril.